Atrapó. Muy bien chicos, ya estamos a punto de llegar a la zona con la reina. ¿Esto qué es? ¡No! ¡No puede ser! ¡El Sheriff Toadster! ¡Uy! ¡Se enojó la reina! ¡Uy no chicos! ¡El Opila Bebé se metió al Gibanium! ¡Ah! 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 ¡No! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este capítulo ya es el final. El final de Garden of Bambam 4. ¿Estás preparado Karim? ¡Sí! Bueno chicos, si recuerdan en qué nos habíamos quedado Karim. Nos habíamos quedado que el Sheriff Toadster nos había dicho la información de todo. ¡Sí chicos! El Sheriff Toadster nos dio información de cada uno de los monstruos. Ahora nos toca conseguir la última pieza del elevador para por fin... No sé si escapar de aquí o qué va a pasar. Pero bueno chicos, vamos a averiguarlo y vamos a darle. Pues vamos entonces a los transportadores estos chicos y vamos a un nuevo sector. Al último sector que nos falta por visitar. Ya estamos aquí Karim. Nos falta el sector morado. Empleados, ejercicio, sector, algo así chicos. No sé, mi inglés está muy malo. Vamos a picarle aquí al morado y vámonos para allá. Venga, a tope. ¡Uy! ¡Vamos solitos! Ojalá nos acompañara el Opi y la bebé, ¿verdad? ¡Sí! Llegamos chicos, estamos en la zona final. Venga, vamos a darle con todo. Acá nos dice que están buscando a Bambán y a Bambalina. Pero es que ya los tiene a todos encerrados. A Bambán no. Ah bueno, a Bambán no, ¿verdad? Entonces Bambán va a ser el siguiente capturado. Ah, lo mejor sí. Tienes razón Karim. Pero bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a abrir esta puerta chicos. A ver hacia dónde nos lleva esta nueva zona. Ok, por acá hay... Esto es como una casa. Es como una casa abierta. Y aquí tenemos como un almacén. A ver, por acá escalera. ¡Ah! Esto me acuerdo en el trailer. Continuamos. Ok, aquí hay unos ojos. ¡Uy no! Chicos, esta era la zona de Jumbo Josh. Este entonces es un juego chicos que tenemos que pasar. Y es de memoria. ¿Qué tan bueno eres para la memoria Karim? Muy mal. No, eres bueno. ¿Cómo que muy mal? No, si eres bueno. Ok. Chicos, no sé para qué traje a Karim. Si es malísimo para la memoria. No, yo digo que si es bueno. Esperemos que nos pueda ayudar chicos. Porque yo si soy muy malo. Pero dice que se apagarán las luces. Y que tenemos que recordar cuál de estos tres cuartos tiene algún cambio. A ver Karim, fíjate muy bien. Las manzanas. Cuatro manzanas. Las flores. Hay flores. Tres sillas. Ok, cuatro manzanas, flores, sillas. Las cajas. ¿Cajas? Las cajas ya estaban bien. Por todo el contorno. Todavía no le pico Karim, estamos viendo. Mira, hay platos. El centro de mesa dorado. No tiene nada los cuadros. Hay cositas en el centro de mesa. Una lámpara, la bañera, lavabo. Ay, 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 ay. Vamos. Sí se puede chicos, sí se puede. Pero ve, hazte para allá. Ok. Flores. Cuatro manzanas. Todo esto está bien. Son tres sillas. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Aquí, cajas a todo alrededor. Esto está bien. Aquí está esto. ¡Eh! ¡No hay centro de mesa! No hay centro de mesa dorado, chicos. No hay centro de mesa. Ah, pero solo uno cambia, ¿no? Ajá. Entonces es el mueble. Chicos, estoy seguro. Pero una vez pasado lo hicimos, ¿no? Estoy seguro. ¿Sí o no? ¡Sí! Sí. ¡Vamos! Ok, falta la última ronda, chicos. Venga. Máxima concentrancia, máxima concentrancia. Cuatro minutos. Ok. Ok. Aquí hay todo igual. Sí. En el árbol está todo igual. Menos cajas. Menos cajas. Ya está, ya está. Facilísimo, chicos. Facilísimo. Es aquí. Venga. Ganamos, chicos. Ganamos. ¿Sí o no, Karim? Sí. 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 A ver, vamos de nuevo. Aquí, miren. No hay manzanas en el sol. Ya está. Este debe estar bien, obviamente. No había manzanas. Ya está. Ya está. Sí, ya. Por fin, chicos. Nos abrieron. Lo hemos logrado. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver, miren. También quieren buscar a ese. ¿Un millón? Buscan al bufón. Más de un millón. Como un billón. Ah, miren. Ya pasamos el primero. Faltan dos más. Madre mía. A ver, ¿cuál es la siguiente prueba? ¡Hola! No. ¿Qué pasó aquí? Está el bufón, chicos. ¡Ay, no, no, no! ¡Se va! ¡Se va, chicos! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡No! ¡Era una trampa, Karim! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Karim? ¿Quién es ese? ¿Este monstruo qué onda? ¡Oh, no! ¡No, córrele, córrele, Lukey, córrele, Lukey, córrele, Lukey, córrele, Lukey, córrele, Lukey! ¿Y estos botones qué onda? ¡Pícale a todos! ¡Le pico a todos, le pico a todos! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Es! ¡Oh, no! ¿Se pegó? Es un dinosaurio. ¡Le acabo de pegar a otro! A ver. ¿Ahí? ¿Cómo se llama? Chicos, no entiendo, no entiendo. ¿Cómo se llama este monstruo? Las cosas de arriba. ¿Los ves? ¿Cuáles cosas de arriba? ¡Eso! Con eso le tenemos que pegar, chicos. Se me hace. ¡Oh, no! ¡Qué monstruo tan feo! Chicos, está muy difícil esto. No voy a poder. El monstruo este me va a comer. ¡Corre, Lukey, córrele, Lukey! ¡Oh, no! Y luego grita horrible. Es que es un dinosaurio. ¡Ay, no, 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 no! ¡Me comió! ¡Te toca, Karim! ¡No! ¡No, no, sí! ¡No, no! ¡Tú eres bueno, Karim! ¡Ay, no, no, no! Esto está muy feo. Esto está muy feo. Ok, chicos, viene corriendo atrás de mí. Vamos a tener que llevarlo hacia donde está lo rojo. Esas cosas como que le terminan pegando. Ahora mismo creo que va a venir corriendo para acá. ¡Ay, no! Lo cambié de lugar. Hay que traer al monstruo dinosaurio gato aquí, chicos, a donde está el color. Miren, por aquí. ¿Ahí viene? ¡Ay, no! Ahí me muevo. Ahí me muevo. No, espérate, espérate. Nuevo intento, chicos. Vamos a darle. Venga, me voy a ir aquí a una orillita. Tenemos que traerlo aquí, mira, donde está lo rojo. Me voy a poner justo aquí enfrente. Y luego me muevo. Ok, 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 ok. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Sí! Se pegó. Perfecto, se puso verde. Ok, chicos. Ahora hay que volver a cambiarlo de lugar. Tenemos que presionar aquí para que se cambie el botón. Y ahora está rojo el de atrás de él. Espérate, amigo. ¡Espérate, amigo! ¡No, espérate, amigo! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, ok, ok. No pasó nada, no pasó nada. Tenemos que traerlo aquí, chicos. Con mucho cuidado. Ahí viene. ¡Corremos, corremos, 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 corremos! Ahí está. Lo activó, lo activó. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede, Karim. Sí se puede, sí se puede. Ya solo nos faltan dos, chicos. Nos faltan dos. Venga, venga, venga. Hay que traernoslo para acá. Aquí atrás de la galletita esta. Parece una galleta eso, chicos. Me voy a poner aquí atrás. ¡Aquí! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sí! ¿Qué? Se murió, chicos. ¡No, no puede ser! ¿Por qué no? Te estás siguiendo, pero... ¡Ya, dale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ya, chicos, falta el último. ¡Madre mía! Ya está, chicos, ya está hecho. Sí, sí, sí. Ya está hecho, ya está hecho. Ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. ¡Ya está hecho! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ha sido derrotado! ¡Ha sido derrotado! ¡Vean! ¡Pum! ¡Toma eso! ¡Toma eso, amigo! ¡Chócala, Karim! ¡Sí! Nunca lo hubiera... Nunca lo hubiera podido lograr sin ti. ¡Ey! ¡Se abrió acá! ¡Vamos! ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué crees que sea? ¡Mira! ¡El nuevo! ¡Kittisaurus! ¡Se llama Kittisaurus! Dice... ¡Meow at friends! ¡Roar at the face of enemies! ¡Oh, chica! Dice que le dice meow a sus amigos, pero les gruñe, chicos, como dinosaurio a sus enemigos. Y pues creo que éramos su enemigo, definitivamente. Y ya hemos completado los tres ejercicios, parece ser. Dice que nos metamos a esta zona. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¡Veo algo! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Hala! Chicos, aquí encontramos algo, pero no sabemos qué es. Son como diamantes o algo así. Estamos recolectando todos. Creo que es la misión de la reina, miren. Dice aquí, ocho cristales para un premio. No, pues ya no sé ni cuántos llevo. Aquí veo dos más. Ese es el trono de la reina Bouncelia. Creo que ya tenemos todos. ¿Y dónde los meto? Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No tiene suficientes cristales para ofrecer. Nos falta un cristal, chicos. Y para obtenerlo, tienen que venir acá, detrás de la silla. Hay como un lector de tarjetas, chicos, escondido. Y les va a abrir esta puerta. Estará aquí el último cristal. Y ahora sí, chicos. Ahora sí. A ponerlo. Son todos. Ya está, reina. Se abrió acá. A ver qué nos da ahora. Oh, una tarjeta. Tarjeta. La última tarjeta, chicos. Ya vamos a poder abrir la zona de acá, chicos, que no podíamos. Perfecto. Uy, Karim, ¿qué nos espera? Ok, aquí hay una salita de espera. Pero yo estoy tan desesperado que no quiero. Mira, hasta este lo andaban buscando. Se viene, chicos. Sí, la última. Sí, la última. ¡Ay, no! Ratón en la trampa, dice. ¡Ay, no, chicos! Nos atrapó el bufón. No mentiré, pensé que el dinosaurio acabaría contigo. Te contaría un chiste muy apropiado, pero ustedes, los humanos, nunca parecen entenderlos. ¡Ay, no, chicos! Las personas más cercanas a mí negaron aquello para lo que estaba hecho. Personas que estaban genéticamente programadas para reírse de cada una de mis bromas. Y no se reían. Está enojado. Citaron algún escenario del fin del mundo, donde lo que sea que esté en la bolsa de la reina, se escapará si lo hago reír. Pero no me lo creo, dice. Estaba angustiado. Y me empeñé en hacer el último... La última broma. Pero después de fallar una y otra vez, me di cuenta de algo. ¡Yo soy el bromista supremo! ¡No había nadie mejor para hacerlo! ¡Llegar a la reina será pan comido! ¡Ay, no, chicos! ¿Le terminamos ayudando? ¡No puede ser! ¡Tenemos que salir! Me iré ahora, porque a diferencia de ti, mi camino para recuperar a mi familia nunca ha estado tan claro, dice. ¡Y se va corriendo! ¡No! ¡Chicos, necesitamos el dron para que nos ayude a salir de aquí! ¿Pero dónde está? ¡Oye, ya apareció, ya apareció! ¡Ayúdanos, por favor, droncito! ¡No! ¡No le piqué! ¡A ver ahí! ¿Sí o no? No, tampoco. Tampoco, no. F en el chat. ¡Ahí viene, chicos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Sí! ¡Lo hemos abierto! ¡Muy, muy bien! Hay que correr, hay que correr. Se fue por acá, se fue por acá. Muy bien, chicos. Ya estamos a punto de llegar a la zona con la reina. ¿Esto qué es? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡El sheriff Toadster! ¡No, chicos! ¡El sheriff Toadster! ¿Quién le habrá hecho esto? ¿El bufón? Creo que sí. ¡No, chicos! ¡No puede ser! ¡Ahí está el monstruo, el dinosaurio gato! ¡Ha despertado, Karim! ¡Y la reina está ahí arriba! ¡No sé si se está defendiendo o qué está pasando! ¡Uy, no! ¡La tienen acorralada! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Mira! ¡También está el pollito ahí arriba! ¡No, chicos! ¡Si llego ahí me van a comer! ¡Voy a hacer pan comido! ¡Le agarro la cola! ¿Qué? ¡Porque también está el bufón! ¡Uy! ¡No! ¡Pues qué hacemos! ¡No! ¡Pues chicos! ¡Ahí se ve reina! ¡Ahí nos vemos! ¡Llevamos para mi casa! ¡No! ¡Le ayudamos! ¡Tenemos que llegar a ayudar a la reina! ¡No sé cómo lo vamos a hacer! ¡Pero hay que hacerlo, chicos! ¡Tenemos que ser valientes! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Coverzamos, chicos! ¡A ver qué es lo que sucede! ¡Su majestad! ¡Por fin he venido a hacer aquello a lo que fui hecho! ¡A entregar mis chistes! ¡Este es mi mejor lote hasta ahora! ¡Te ordeno que te vayas! ¡Y que no cuentes ningún chiste, le dice! ¡Uy! ¡Se enojó la reina! ¡Uy no, chicos! ¡El Opila Bebé se metió al Gibanium! ¡Mira lo que has hecho, dice! ¡No, chicos! ¡Efe en el chat! ¡Oh! ¡Salió Opila modo infernal! ¡No me lo creo, chicos! ¡Lástima que esté a punto de ser completamente aplastada! ¿Qué? ¡Chicos, qué locura! ¡Están peleando! ¡He seguido cada una de tus órdenes, le dice! ¡Por qué no me das esa satisfacción por última vez! ¡Todo lo que quiero es hacerte reír, le dice! ¡Pero ya sabes qué pasará si me río! ¡Así es! ¡Y me he dicho una y otra vez que hay cosas que son más importantes que la risa! ¡Pero no puedo esperar más! ¡Necesito hacerte reír! ¡Aunque sea un ratito, dice! ¡No, chicos, no, no! ¡Por favor, que no lo haga! ¡No puedo ser dejado de lado otra vez! ¡No soy nada sin un gobernante al que entretener! ¡Lo siento, dice! ¡Su majestad! ¡Dígame! ¿Qué le dijo el revisor del tren al canguro? ¡Y se voltea la reina, chicos! ¡Sube, le dice! Ok, chicos, es malísimo para contar chistes ¡Oh, sí, te dio risa, Karim! ¡Eso fue terrible, le dice! ¡Le dice la reina! ¡No! ¡Se rió! ¡Pero si eso ni dio risa! ¡Llegó el sheriff Doddster! ¡Dice que tenemos que escapar! ¡Los traviesos han escapado! ¡He conseguido que el ascensor funcione! ¡Sólo puede ir hacia abajo! ¡Pero ahora mismo tenemos que mover este piso a cualquier otro sitio! ¡Pero vamos a seguirlo! ¡Me siento más seguro con él! ¡Aparte! ¡Oh, ahí viene atrás de nosotros! ¡El bufón! ¡No sé si nos tiene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero creo que está corriendo por su vida también, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Curro! ¡Nuevo intento, chicos! ¡Porque nos copió el bufón! ¡Pero ahora sí viene súper lejos! ¡Ya estamos a nada de llegar! ¡Venga, venga, venga! ¿Está lejos? ¡Sí, súper! ¡Súper lejos, súper lejos! ¡Vamos, vamos al elevador! ¡Uy, ya viste! ¡Stinger Flynn! ¿Podemos subirlo? ¡Sí, se hizo más pequeño! Todo lo que hemos trabajado tan duro para construir Simplemente arruinado, dice He dejado ir a los otros prisioneros Pero he cogido a este Las cosas que sabe De seguro son útiles Si conseguimos bajar vivos Tenemos que encontrar el centro de la reina El centro de la reina Es lo único que puede detener esta locura Tenemos nueva misión, Karim Pues, chicos, así ha terminado Garden of Bambam 4 ¿Te gustó, Karim? ¡Sí! Está súper, súper chida la historia Me gustó muchísimo Se vienen más aventuras entonces Porque han salido los hijos de la reina Y les dicen los traviesos Así es que van a ser muchísimos Me imagino Un ejército de canguros Pero malos, tal vez Tenemos que encontrar El centro de la reina, Karim Así es que Eso lo veremos En el siguiente capítulo Ya cuando salga El juego de Garden of Bambam 5 Por ahora Hasta aquí lo vamos a dejar Si les ha gustado este video No olviden dejarnos un súper, súper Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias, chicos Por todo el apoyo Hasta aquí dejamos el video ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos Hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Y bye Nos vemos, chicos Hasta la próxima Bye Bye